Mira a los Santos Reyes, Lupita. Tú, Lupita. Yo tengo una pelota. ¿Y tú, Mía? Yo. ¿Qué quieres? Una carriola. ¿Una carriola? Que tenga chupón. Que tenga chupón. Y vivir. Bueno, pídanle a los Santos Reyes y le hacen hoy su cartita para que mañana, primeramente, Diosito, lleguen los Santos Reyes. Díganles adiós, Santos Reyes. Los esperamos. Bien, amigos. Pues, bueno, ya vimos qué pidieron las pequeñas. Ahora vamos a esta aventura de conseguir lo que estaban pidiendo. Vamos a buscarlo aquí en el Estado 18 de Marzo. Te invito a que te quedes y vamos para allá. Bien, pues, bueno, vamos a comprar ahora las carriolas y ahorita vamos a buscar las armaderas. Tres iguales, tres iguales, tres iguales. Vamos a llevar tres iguales. Una y una. ¿Una y una? Bueno, pero son tres. De 650. Son tres. Bueno, tres nuevecitas. Ahí van. Y vamos a pagar. ¿Cuánto va a ser? De los chiquitos. Y son nenucos. Me dicen que estos son apachurrables. O sea, más bonitos. Más como de carnita. Así que, ¿me da los tres, por favor? Sí. ¿Me da los tres, por favor? Ahí te van los tres. Son tres pequeñas y vamos a darle los tres. Nos los van a poner ahí ahorita en bolsita. Y nos los vamos a llevar. Pues hoy, queriendo llevar, compartir un poquito. Y sobre todo, que puedan ver la cara de felicidad ya cuando les estemos entregando esta parte a las pequeñas. Así que, pues hoy tratando de compartir un poco. ¿Cuánto va a ser? Pues bueno, nos vamos a llevar ahora también un balón, porque hay un pequeño que es niño. Y pues desde luego, vamos a llevarnos dos balones, no solamente uno, para el pequeño que pidió un balón. Así que, pues ahí está, dos baloncitos. ¿Cuánto va a ser mi amigo Pepe? Bien, pues bueno, después de poder comprar los juguetes, ahora acompáñame en la aventura. Vamos a acelerar para poder llegar y encontrar a los pequeños y llevárselos hasta la puerta de su hogar. Así que te invito a que te quedes con nosotros. Y mientras, comparte, comparte, comparte. Porque esto es la vida, es compartir. Gracias por apoyar, gracias por estar aquí. Y hoy, vamos a esta aventura. Bien, pues bueno, ya llegamos al domicilio. ¿Cómo te llamas? Wendy. ¿Y tú cómo te llamas? Lupe. Lupe, ¿y tú? Mira, Alisa. ¿Y tú? Yo que sé, como un hermanito. ¿Y los cuatro son hermanitos? Ajá. ¿Qué hiciste en el video? A ver, ¿quién hizo el video? Lupita. Lupita, ¿y qué pediste, Lupita? Coguete. ¿Pero qué le pediste? ¿Qué pediste? Patín. ¿Un patín, y tú? Este, yo pedí una visita que parece tipo moto. Ay, pero bueno, en el video no dijiste eso. ¿Qué pediste en el video? Este. Era ella. Ah, bueno, ¿qué pediste? Yo pedí. ¿Qué pediste en los santos reyes? Pedí. ¿Un patín? No. Una carriola. Una carriola. Una carriola con un chupón. Y una monita. Un bebé. Y una monita, ¿ok? Y una, y una. Y bueno, por acá la cómplice también que nos etiquetó. Buenas noches. Este, a ver, primeramente, ¿por qué nos etiquetaste? A ver. Pues mire, porque, pues yo sé que usted siempre ha ayudado a la gente, ha hecho obras de caridad buenas, y pues yo pienso que estas niñas merece que la gente las ayude, y pues la verdad sí lo necesitan. Ok, pues bueno, hoy traemos una sorpresa, así que gracias, primeramente, gracias. Muchas gracias, que Dios lo bendiga y les multiplica menos. Me bendice con amistades como tú. Muchísimas gracias. Este, quisiera mostrar más. Hoy es, hoy es un pequeño, un pequeño, un pequeño, a ver, ahí voy, ahí voy, déjenles doy. Hasta que el señor les vaya. Este, deja, deja, les digo, ¿qué hicieron mis hijas? Mis hijas, mis hijas dijeron, papá, queremos cooperar con un patín. ¿Quién quién pidió un patín? Este, está en buenas condiciones, es reciclado, y ese otro patín para ti, claro, para que lo compartan, y como tú no pusiste nada en el video, te dijeron, pues bueno, dos balones para ti, y como son tres pequeñas, tres, que estas, que estas son de las nuevas, a ver cuánto les dura, pues se supone que sí, si les pegas, ahí está, y pues todavía no acabamos, todavía a ver la cara, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, aquí vengan, ¿quién pidió una carriola? Yo está bien, señor. ¿Tú pediste? Otra carriola. Bueno, no pediste, pero también otra carriola, y a ti pues no, carriolas no, ¿verdad? ¿Qué? otra carriola y el que fuimos con el de los balones, nos dijo como Carlos les vas a dar te doy este para que de alguna manera empiece a jugar también y lo compartas ¿sale? y una pequeña ahorita ahorita la buscamos porque está medio oscuro, ya aquí Judit otra bebé, una para cada una para cada una ok, cada una y que faltó aquí está este juego para las tres ok gracias a todos ustedes por permitirme hoy poder ayudar, poder compartir un poquito de lo que Dios nos da y pues muchísimas gracias a ustedes que se la pasen muy bien que disfruten y hoy con esa sonrisa me quedo y me la llevo si así que pues gracias pequeñas hola que linda ¿sale? pórtate bien pórtase bien y a disfrutar sus juguetes órale a darle duro no, gracias a ti gracias a ti por gracias gracias este por compartir y pues por permitirme también ayudar y ser cómplice en esto Dios le va a bendecir le va a multiplicar con amistades como tú y con muchas amistades en redes sociales que nos siguen y gracias por esta sonrisa que les y esta alegría que les dio estas criaturitas pues ahí estamos cuando podemos ayudar y servir para eso estamos muchísimas gracias gracias y pues bueno saludos a todos hoy desde también por acá que nos andan grabando ya después me va a tocar ver el video ¿son gemelas? sí a ver júntense poderes de las gemelas fantásticas actívense a ver que bonito este bendijo Dios también con dos hijas así que pues bueno gracias a ti nos vemos hasta la próxima amigos hoy desde Zaguayo Michoacán haciendo una aventura un reto una oportunidad de vida saludos gracias y hasta la próxima bien amigos pues bueno fue increíble poder apoyar poder regalar lo mejor de la vida es siempre compartir y poder dar gracias gracias de verdad que nos pudieron ayudar a etiquetarnos y a llegar estos apoyos este ayuda este cariño a estas jovencitas saludos a todos Carlos Flores hoy en Día de Reyes bendecido noche para todos